Lo siento por amarte a cada momento, por quemarte con caricias sin recesos, por amarte tanto y tanto yo lo siento, te olvido en cada sueño, en cada latido, sin llegar a perder la cordura que me ata tu hermosura, sin soltarte pelearé por verte mía. Y es que no miento, si te digo que mi alma la he dejado, abandonada porque ayer la envenenaste con amor. Se me derrama la vida que tenía entre mis manos, me has dejado vacío el cuerpo, la mente y el amanecer. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. La Dios que no sabe más que de amargura y libertad. Se me derrama la vida. Voy enhebrando uno a uno los cabellos que dibujan tu espalda. Siento tu aroma aunque no veo, aunque no te veo ahora. Me inundas en alma con tus recuerdos y el brillo de tu mirada. Y es que no miento, si te digo que mi alma la he dejado, abandonada porque ayer la envenenaste con amor. Se me derrama la vida que tenía entre mis manos, me has dejado vacío el cuerpo, la mente y el amanecer. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no sabéis más que de amargura y libertad. Se me derrama la vida. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no sabéis más que de amargura y libertad. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Se me derrama la vida que no siente, que se aguanta lentamente y envidia tu despertar. Tus labios, tu cuerpo, tus besos, cariño No, 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 no Mujer, tú sabes que te adoro Se derrama la vida Muchas gracias Y Anela Orox Muchas gracias La encantante cubana También incluida en esto nos lo dice Gracias Muchas gracias Hasta siempre Mira